... Alegría, juego, velocidad, emoción, todo lo que siempre, siempre nos ofrece un partido del fútbol colombiano junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Paloma, entusiasmadísimos por ver lo que nos tiene preparado el fútbol colombiano en esta jornada. Y buen festejo cuando hay goles, porque realmente el fútbol colombiano lleva la música también en la sangre y cada vez que vemos un partido nos hace estar pendientes de cuándo viene el gol y cuándo viene el festejo. Bienvenidos sean todos al canal de la familia Gamer, hoy estamos en FIFA 14 bueno, estamos jugando en el fútbol colombiano, como ya saben con mi versión recreada del Tino Aspirilla con el Deportes Tolima, por ahora como saben ustedes en los comentarios pueden escribir si quieren que este jugador pase a algún equipo en especial si son hinchas de algún equipo y bueno, yo lo transferiré estas son las formaciones y vamos a comenzar el partido vamos a tratar de hacer como siempre tripleta que es lo ideal lo ideal siempre es hacer tripleta y bueno amigos, vamos a ver que tal nos va hoy la defensa está haciendo su trabajo muy bien ahí vamos que golazo de zurda, le pegó con la zurda al Tino y hace un golazo a la equidad espectacular un reflazo excelente gol del Tino haciendo pasecitos vamos 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 arriba eso bueno buena presión para que el contrario se equivocara vamos 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 por la derecha o por la izquierda vamos por la izquierda oh ahí le quedó no tócala tócala aquí amigo no pero se va a defender un poquito aquí también bueno ya es hora de que se la quiten a alguien eso vamos allá vamos allá desde acá oh la tapó al arquero bueno ese fue un buen disparo estaba el arquero atento bueno tenemos que ir por el segundo amigos no muchachos no pueden dejársela quitar así defiendan defiendan no 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 podemos dejar empatar esto vamos a escribir por el segundo inmediatamente muy bien ah vamos allá vamos allá me están jalando oh que buen arquero ese ah las tapa todas oye oh muy lejos el disparo iba bueno necesitaba un poquito de efecto hacia adentro bueno vamos muchachos necesitamos hacer el segundo urgente vamos allá Tino vamos Tino Tino tú puedes Tino allá va allá va oh ese arquero ha estado pero durísimo oye ahí está oh que fue eso autogol autogol bueno pero eso ya es 2 a 0 y por lo menos aseguramos la victoria esperemos que este error no se siga cometiendo ha metido la pelota en propia puerta se acaba el primer tiempo vamos ganando 2 a 0 a equidad jugando con el deporte esto a Lima manejando al Tino a Spirilla pero bueno puede suceder en un partido a continuar inmediatamente en el segundo tiempo unas sustituciones y vamos allá tócala vamos allá oh no me la dejé quitar no puede ser ahí se la quita y yo aquí defendiendo muy bien no pero que me está pasando tengo que meter otro golecito vamos por el otro golecito muy bien no que me están haciendo me están marcando entre todos tienen marcadísimo no se están entendiendo tampoco entre ellos a ver vamos por la derecha a ver este tipo viene con toda la intención vamos allá estoy casi despacito porque ya estoy sin resistencia pulmonar no no puedo entrar no puedo entrar estoy sin resistencia no puedo correr casi me van a sacar seguramente he corrido mucho vamos allá tino vamos tino por la izquierda eso muy bien de ahí toda la defensa ahí tapando vamos tino vamos tino que la quite por favor quita la amigo muy bien pero no me saque director técnico no me saque por favor me saco que mal bueno vamos a ver el resto del partido como espectadores solamente pude meter un gol esta vez amigos lo siento el otro fue autogol que bueno le pegó a un defensa y así es amiguitos nos queda quedan 15 minutos de este tiempo virtual todavía puede meter otro gol asegurar la victoria no sea que de pronto la equidad vaya y nos empate ha estado muy bien el arquero la verdad que que buena participación del arquero que si no habríamos metido mucho más goles la verdad el arquero ha salvado salvó varios disparos del pino y ahora les está salvando de otros goles los cambios que pretenden ajustes en la formación esto de verdad que no es nada agradable el público tiene derecho a expresarse y todo lo que quiera pero la educación primero seguro y siempre hay que tener un respeto lo que pasa es que como está jugando el equipo los comentarios de esta gente creo que son los comentaristas de Fox se lo comió muy bien el arquero la verdad si es el arquero ha estado impresionante a pesar de los dos goles que se se lograron hacer uno por un excelente disparo mío y otro porque wow ahí está el tercer gol no sé si no lo pudo contener muy buen disparo de Campas excelente muy buen disparo de este tipo 3 a 0 va ganando el Deportes Tolima al final del partido ha habido solo un equipo en el terreno de juego Rivas ahí está de pronto Equidad mete un golecito como de honor no, no alcanzaron 3 a 0 Deportes Tolima la Equidad este fue el partido de hoy amigos muchas gracias por ver este video nos vemos en el próximo partido mucha suerte y hasta luego reguito muy bien